La información de último minuto que les traigo, amigos, la Comisión Permanente en el Congreso. ¿Qué ha ocurrido? Se aprueba el informe final de esta famosa denuncia contra Pedro Castillo que lo acusaba de organización criminal y otros delitos. ¿Te acuerdas, Rolando, amigos, todos de estas investigaciones, estas carpetas fiscales que le armó en su momento la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, a Pedro Castillo? Se discutió cómo puedes investigar a un presidente en el cargo, en el poder. Bueno, se abrió la investigación, en paralelo se presentó la denuncia en el Congreso y ya ha sido aprobada con 19 votos a favor, 9 en contra y una abstención. Pero eso no es todo. Ahora, ¿qué tanto complica la situación del expresidente Castillo? Este informe acusatorio, ¿en qué situación lo pone a él? Porque hemos visto incluso su defensa, da entrevistas en CNN, lo vi hace unos días, diferentes medios diciendo que es un complot, acusando incluso que hay un plan para desestabilizar, digamos, al pueblo, que él ha estado preso injustamente, incluso que ha habido un golpe de Estado en su contra, ¿no? Mira, te digo algo, este es el caso más pesado y mayor documentado contra Pedro Castillo. Este quizá es el caso que incluye no solo Puente Tarata, el tema del biodiesel en Petro Perú, incluye también el tema de los ascensos en la policía y en las Fuerzas Armadas, incluye todas las investigaciones, todos los casos de presunta corrupción que se levantaron contra Pedro Castillo en su momento. La investigación actual, a partir del golpe del 7 de diciembre, la investigación por rebelión y conspiración, incluso te diría, es una investigación de menor peso que esta. Aquí sí se están juntando la mayoría de causas abiertas contra Pedro Castillo y estas causas abiertas cuando era presidente. Más bien lo que se estaba criticando era, oye, esa denuncia en el Congreso está durmiendo el sueño de los justos. Nos decían, ¿cuándo van a procesar? Porque en su momento, recordarás, la oposición a Pedro Castillo, todos los días le recordaba que era un presidente investigado. Cambió de gobierno y finalmente eso como que parecía entrar en el olvido. Bueno, la Comisión Permanente ya aprobó esto. Y te decía más, Rolando, porque también se aprueba acusar a Juan Francisco Silva Villegas, el que fuera ministro del MTC con Pedro Castillo, con 28 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Y finalmente, también se aprobó acusar a Geiner Alvarado, este otro exministro de Vivienda y Saneamiento, durante el gobierno de Castillo, también con una votación de 28 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. El Congreso, entonces, da pasos para sancionar y permitir también ya la investigación penal a Pedro Castillo. Con esto queda expedita la ruta para que la Fiscalía siga procesando o formalice la investigación contra el expresidente. Así es. Eso, digamos, como que es una vía que ya abre un camino, un camino expedito para poder iniciar un proceso que estaba ahí, como tú bien señalabas, como que no se sabía qué es lo que iba a pasar. Sin embargo, ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar que eso llegue a una conclusión final? Bueno, eso ya va a depender de más investigaciones, del proceso que normalmente se realiza, porque obviamente todo eso se está realizando dentro del marco legal, dentro de lo que establece la ley. Claro, lo que estamos ahorita viendo es que el Congreso autoriza a que estos exfuncionarios sean denunciados. Lo que viene ahora está todo en la Fiscalía. Es labor de los fiscales, que en una primera etapa de esta investigación se apoyaron mucho en la declaración de arrepentidos, de colaboradores eficaces, de personas que fueron parte de esta presunta red criminal y dijeron, no, prefiero declarar, prefiero reconocer algún delito y declarar en contra de los que en su momento estuvieron en esta organización conmigo. Entonces, todo el trabajo que viene está en la Fiscalía. La Fiscalía tiene que elevar a un juez estas investigaciones y será el juez el que decida abrir un proceso, un juicio oral, y allí después se tendrá una sentencia condenatoria o absolutoria, pero claro, estos son tiempos muy lentos. La justicia peruana tiene tiempos muy, muy lentos y aunque los fiscales corran, todo va a estar en manos también de los jueces que vayan programando esas audiencias con celeridad, como tendría que ser en todos los casos. Claro, ahora hay que tener en cuenta que un informe acusatorio tampoco es una sentencia final. Un informe de acusación no quiere decir que eres culpable ni tampoco te hace inocente. Como leía también un jurista explicaba, bueno, el hecho que no encuentren indicios de culpabilidad no te hace inocente. Simplemente no han encontrado indicios que te puedan relacionar con un delito que puedas haber orquestado muy bien y no haya ninguna señal que te inculpe. Y en este caso, un informe acusatorio tampoco determina una culpabilidad, como tú bien estás contando. Ahora, esto abre las puertas a un proceso que tiene que seguir una investigación, se tienen que recaudar evidencias, testimonios, todo un proceso que también quede en manos de los jueces, que van a ser los encargados de determinar justamente qué es lo que va a pasar más adelante. Tal cual, esto también te permite decir que es otro expresidente peruano el que pasa a una etapa, digamos, de investigación compleja. Tenemos a Ollantumala siendo investigado, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski siendo investigado, bueno, Martín Vizcarra también investigado, Alejandro Toledo a la espera de una extradición. Es decir, un capítulo más en los presidentes peruanos, algunos analistas te dirían, el cargo de presidente se desprestigia siempre con estas noticias. El, digamos, la alta magistratura de un cargo como encarnar a la nación, cada vez que se dan estos pasos judiciales se termina haciendo un daño al cargo, no te digo a la persona que tendrán que probarse los crímenes, pero al cargo. Y ese es un grave problema en nuestro país.